Quiero más que la gente vea, porque es una verdadera vergüenza la Municipalidad Tomás Romero Pereira. Las 12 y no sé cuántos, las 12 y 20 del mediodía, frente a un restaurante, el más conocido casi de Mariosi, y ahora se está sacando porquería ahí del baño. Yo no más quería que la gente sepa que no hay respeto, no hay una verdadera vergüenza frente a un restaurante así. Las 12 y el mediodía, venía a sacar cagada de la calle, un trabajo de la Municipalidad, es una verdadera vergüenza para mí. No sé si me estoy equivocando o qué, pero es una pena.